Televisión para el desarrollo, dirección universitaria de educación a distancia de la Universidad Alas Perú. En la siguiente sesión desarrollaremos la opción de la ficha diseño de PowerPoint 2007. La ficha diseño está agrupada en grupos de la siguiente manera. Y a la configuración de página, texto y fondo. A continuación vamos a ver la forma práctica de utilizar estos grupos de comandos. Tenemos una diapositiva en la que muestra la revolución francesa. Vamos a aplicar el primer comando que es configuración de página, ficha diseño y selecciono configuración de página. A par de diálogo, de configuración de página y aquí puedo definir el tamaño de la diapositiva y también la oración de la diapositiva y de las notas. Puedo establecer un parámetro específico o puedo dejarlo en el patrón predefinido. Es para que se trabaje con el patrón predefinido. También especificar un ancho y alto o un número específico de diapositivas. La numeración que va a comenzar desde la página 1. La configuración de página comprende entonces la configuración del tamaño de la diapositiva, ancho, alto y también la numeración. Simplemente en este mismo cuadro de diálogo tengo las opciones de orientación de diapositiva y notas y documentos y esquemas. Voy a cambiar la forma de visión hacia una visualización de tipo vertical y va a cambiar la orientación de mi diapositiva en forma sustancial. Con la aplicación que he efectuado, ahora puedo ver el comando. Que es la orientación de diapositiva que por defecto está en forma horizontal o puedo trasladarla a una forma vertical. Es casi la misma opción que vimos anteriormente. Voy a quedarme con la orientación de tipo... Esto lo vamos a visualizar mejor incluso cuando nosotros trabajemos con las opciones de impresión. Voy a las opciones de impresión de vista. Voy a poder ver cómo va a quedar mi documentación. Lo que voy a hacer en este momento es visar cómo está quedando mi documentación y vista en patrón de notas. En patrón de notas puedo ver cómo ha quedado mi presentación. Tengo la diapositiva de su parte superior y en la parte superior están las notas que yo puedo añadir para que se intiman al momento de difundirse en los momentos para los asistentes a mi exposición. Entonces vamos a volver a la diapositiva de la Revolución Francesa y continuar con las opciones de diseño. Una vez definido cuál es la orientación y la configuración de mi página, puedo optar por aplicar en mi diapositiva a un mato específico de tema. Observa que conforme voy pasando se va a definir el otro tipo de tema. Este es lo más interesante, el del solsticio, y selecciono y he aplicado para todas las demás diapositivas por defecto. Es la práctica de utilizar los temas. Sin embargo, si yo deseo, puedo también optar por personalizar mi tema cambiando, por ejemplo, los colores. Puedo hacer una modificación de colores y observar que conforme voy pasando sobre esta barra de combinación de colores, van a modificarse ciertos aspectos de mi diapositiva. Lo propio va a pasar con las fuentes. Yo puedo ir cambiando de fuentes, voy a hacer otro tipo de fuentes. Y al tener una fuente más atractiva o mayor real. De esta manera, yo puedo establecer algunos aspectos vinculados a efectos parecidos en mi diapositiva. En este caso, tengo las opciones de estilo de fondo. Este me va a permitir definir cómo quiero que esté presentado mi fondo. Fondos puros. O de cambiar a otro tipo de fondo. A otro fondo específico. En este caso, me parece un color muy tétrico. Prefiero algo más claro. Y se ve el color que creo más conveniente en mi estilo de fondo. También puedo optar por ocultar algún gráfico de fondo si es que no quiera. Por ejemplo, en este caso, desaparezco el gráfico de fondo. O, lo desactivo y vuelvo a mostrar ese gráfico de fondo. Estas son las principales opciones que tiene PowerPoint 2007 y ya diseñó.